asaltantes se roban el dinero y matan a seguridad del camión de embutidos bremen esto en el camino que conduce a la aldea potrero carrillo es freddy ramos inspector de la policía nacional civil que nos amplía esta información según indica el conductor del vehículo el señor bayron montenegro gómez de 41 años en el lugar se encuentra fallecido el señor haroldo chocco quien pues era seguridad del preferido vehículo indica el señor montenegro gómez piloto del vehículo que fueron objeto de asalto por dos individuos que nos despojaron de dinero efectivo y así como el arma de juego de seguridad hasta el momento la información que tenemos jefe se conoce que esta ruta se ha convertido en un área muy peligrosa puesto que según daban conocer los vecinos los asaltos son frecuentes prácticamente no sé frecuentemente no no se han dado asaltos últimamente para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net la información la información la información CC por Antarctica Films Argentina